Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos amigos, aquí Víctor Poe con más actualizaciones. El presidente Joe Biden viaja a Hiroshima, Japón, este miércoles para participar en una cumbre del G7. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas que Biden seguirá adelante con el viaje según lo planeado, a pesar de la fecha límite que se acerca rápidamente para elevar el techo de la deuda. Kirby dijo que la administración, sin embargo, está reevaluando un viaje planeado a Papua Nueva Guinea y la cumbre de líderes Quad en Sydney, Australia, la próxima semana. Biden se reúne con líderes del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda y evitar el incumplimiento antes del 1 de junio. En actualizaciones, el gobierno federal está dando un paso adelante para detener una oleada de inmigración ilegal en la frontera sur. Un portavoz del Pentágono dijo que otros 950 soldados llegarán para el fin de mes y la mayoría se dirigirá al Paso Texas. Una regla de salud pública llamada Título 42, que se había utilizado para acelerar las deportaciones, expiró la semana pasada. Desde el viernes, la patrulla fronteriza está haciendo alrededor de 5.000 arrestos por día. Y en los deportes, las finales de la conferencia oeste de la NBA comienzan esta noche. Los Nuggets recibirán a Los Ángeles Lakers para el primer partido en Denver. Mientras tanto, las finales de conferencia este comienzan mañana en Boston entre los Celtics y Miami Heat. En entretenimiento, Sebastián Yatra presentó su nuevo tema Vagabundo, una colaboración con dos artistas de la costa de Colombia, Manuel Turizo y BL. Se trata de un merengue inspirado en la música de bandas como Rica Arena o hasta el Niña Bonita de Chino y Nacho de Venezuela. En la información, Sugeili Santiago y Víctor Poe. Acción 97.9 Primera Noticia Primera Noticia Primera Noticia fil RJ